Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En la actualidad, en medio de la temporada de calor, ha surgido una inquietante noticia, una posible plaga de chinches en la Ciudad de México. Ese problema ha sido reportado en diversos lugares, incluyendo escuelas de renombre como la UNAM o el IPN. La presencia de estos molestos insectos ha desatado preocupación en la comunidad y ha llevado a la suspensión de clases y a la necesidad de fumigación. Tanto las chinches como los piojos son insectos que han estado presentes en la historia de la humanidad, causando molestias a lo largo de los siglos. En la actualidad, se han convertido en un problema persistente, especialmente en entornos urbanos y educativos. Las chinches son insectos hematófagos que se alimentan de la sangre de los mamíferos, incluyendo a los humanos. A menudo, se esconden en las camas y muebles, esperando la oportunidad para poder alimentarse. Estos insectos no transmiten enfermedades, pero sus picaduras pueden causar picazón y molestia. Por otro lado, los piojos son parásitos que infestan el cuero cabelludo humano, causando picazón y enrojecimiento. Aunque tampoco transmiten enfermedades, su presencia es incómoda y puede llevar a problemas de higiene. Ante todo esto, surge una duda. ¿Las chinches se eliminan con suavitel? En medio de la preocupación generada por la plaga de chinches, muchas personas han buscado soluciones en remedios caseros. Estos remedios pueden ser efectivos hasta cierto punto, pero es fundamental entender sus limitaciones. Un remedio casero popular que se ha mencionado es el uso de suavizante para ropa, mejor conocido como suavitel, pero esto únicamente para eliminar los piojos. En este sentido, es importante mencionar que, a pesar de que es utilizado este método, no existe evidencia profesional que avale su eficacia en contra de las chinches. Además, exponer a los niños a químicos industriales, incluso en productos que utilizamos en nuestras prendas, no es una práctica muy recomendada. Este método ha tenido respaldo de profesionales de la salud. Sin embargo, siempre será mejor utilizar productos especializados para este tipo de problemas. Pero entonces, ¿cómo se eliminan las chinches con remedios caseros? A lo largo de los años, se ha descubierto que cuando se trata de chinches, la situación es aún más complicada. Los remedios caseros más populares para eliminar las chinches son el uso de aceites de eucalipto, vinagre blanco, bicarbonato, entre otros. Sin embargo, es importante mencionar que los resultados proporcionados únicamente son temporales, ya que estos insectos pueden ser resistentes e incluso sobrevivir a estos métodos. Por otro lado, la exposición al calor y al sol es una forma más efectiva para matar a las chinches y a sus huevecillos. Por ejemplo, exponer objetos infectados a temperaturas superiores a 45 grados centígrados durante varias horas puede ser bastante eficaz. Aún así, encontrar y eliminar todas las chinches y sus escondites puede ser todo un desafío. Es por ello que siempre será importante utilizar una intervención profesional, ya que si bien los remedios caseros pueden ayudar a controlar temporalmente la infestación de chinches o problemas de piojos, no son soluciones definitivas. Además, esos insectos pueden ser resistentes y difíciles de erradicar por completo. Por lo tanto, siempre será esencial considerar la asistencia profesional de control de plagas. Además, las empresas de fumigación de chinches cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias para poder abordar este tipo de problemas de una manera más eficiente y duradera. Como pudiste ver, la presencia de chinches en entornos urbanos y educativos puede provocar una gran preocupación y molestias. Y aunque los remedios caseros a menudo se convierten en nuestra primera línea de defensa, es importante recordar que su eficacia puede ser limitada. Es por ello que en casos de infestación, recurrir a profesionales en control de plagas es la mejor manera de garantizar la eliminación completa de estos insectos y prevenir futuros brotes. Como siempre, la prevención y la higiene son claves para evitar este tipo de problemas, y la acción temprana puede marcar una gran diferencia en la resolución de este tipo de desafíos. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Has tenido algún problema con las chinches? Déjame tus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Les habló Brandon Bravo.